Yo creo que se puede decir que existen dos tipos de lectores, el activo y el pasivo. El lector activo es aquel que lee lo que le están informando o escucha, si es un conferencista, y dice, sí, eso puede ser, yo nunca lo había pensado desde ese punto de vista. Sí, puede ser, capaz que sí. Ah, ya está. Y quizás se quede pensando en eso nuevo que escuchó, que le pareció recibo, aceptable, inspirador para su propia reflexión. El otro lector, el lector pasivo, es alguien que confunde todos los libros con la Biblia, y a su vez, él en lugar de ser un lector laico, es un lector religioso y dogmático, doctrinario. Todo lo que lee son palabras sagradas, solo porque lo lee. La palabra Biblia creo que tiene que ver con libro, ¿no? Entonces, el hecho de creer en la Biblia ya es de un lector pasivo, de un lector que se cree que hay gente que sabe y gente que no sabe. Entonces, cuando existe esa simetría, es alguien que no pudo terminar su infancia. Sigue siendo un infante, un niño que está escuchando a ver qué le dice la voz del papá y de la mamá. Tené cuidado, nene, mirá para los costados cuando vas a cruzar la calle. Es ese el lector que se cree todo lo que le dice un libro, una conferencia, la televisión, el cine, o lo que sea. El lector, el receptor pasivo, es inmaduro. Todavía no se largó a ver pasitos sin andador, suelto, por sí solo. Tiene miedo a caerse, no evolucionó lo suficiente. Podrá tener hijos inclusive. Puede ser abuelo, pero en su cabeza sigue creyendo lo que dicen otros. Pero lo cree porque lo dicen personas que a él le inspiran prácticamente infalibilidad. Los otros son pregoneros de la verdad. Lo que dicen ciertas personas, ciertos libros, si tiene tapas duras o tapas blandas, si tiene letras doradas o no, eso agrega en su cabeza credibilidad. Es insólito lo que pasa a nivel de lo que reciben muchas personas y qué tratamiento le dan en su vida. Hay personas que creen que todo ese conjunto de cosas son verdades. Si viene escrito en una revista científica, eso es verdad. Y a partir de ahí sale a comentarlo con todo el mundo, como si ya fuera un conocimiento propio. No dice, por ejemplo, sí, un libro, hay un autor que decía tal cosa. Bueno, sí, eso sí. Mirá, hay alguien que anda diciendo tal cosa. Ah, bueno, sí, está bien, está contando lo que otro dice, pero tomarlo como verdad personal y que se convierta en, digamos, en un manual de vida. No, pero es la mayoría de las personas que hace esto. Por eso parece que yo le estoy diciendo un disparate e inclusive es muy probable que usted mismo sea una persona que cree todo lo que está en letra impresa o que cree que alguien lo diga por la CNN o por lo que sea. Si lo dice Discovery es cierto. Pero, por favor, puede ser que yo que sé, en un programa de geografía le muestren, no sé, una ciudad y diga, ah, sí, yo también. Antes la vi por CNN, después la vi cuando fui a viajar y era igual. Sí, sí, en general esa fotografía, esas filmaciones de lugares naturales, sí, se podría decir que es como si uno fuera ahí. Pero después todo lo que tiene que ver con lo conceptual, con la interpretación de la realidad, la interpretación de la vida, que alguien diga la verdad. Pero no, yo mismo le estoy diciendo cosas y usted no tiene por qué creerme a mí, pero ni hablar.